El tiempo no es genial Y despide contigo Antes de estar Y yo Sé lo que va a pasar Estuve contigo Y así disfrutó Cuidarte con miedo Sin nada esperando Estuve contigo Y así disfrutó Cuidarte con miedo Sin nada esperando El beso a desquieto Escudiste conmigo Tan solo un momento Siento Y sé lo que va a pasar Sé lo que va a pasar Siento Estuve contigo Y así disfrutó Cuidarte con miedo Sin nada esperando Estuve contigo Estuve contigo Sin nada esperando Y así disfrutó Cuidarte conmigo Sin nada esperando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!